muy buena mi gente cómo están pero que muy bien muy bien feliz domingo a todos bendiciones hoy tenemos una nueva aventura está con mi esposa nos vamos a vacunar primera dosis acá en perú como se llama el hospital más o menos el vacunatón aquí de san guadriol frente a la estación los jardines vamos a ver cómo nos tratan cómo nos va si nos vemos entre un rato y más allá al infinito y más allá la edad es entre mayores de 27 años señores si puede que hay gente que debe tener 34 que no se ha puesto la vacuna otra 28 como nosotros ahí vamos viendo lo que vemos al fin de aviso señores se cruzó la esquina de aquí del vacunatón y seguimos caminando señor ahorita vamos para el cerro no jodas es una locura no voy al fin no voy al fin de esto señores señores llegamos al fin y como unas 500 personas nosotras están vendiendo aquí la mica para el carnet porque tenemos una tarjeta venden los bolígrafos la silla para que la gente se siente protector facial mascarilla por si no traen señores apoyando al señor aquí vean un poco de lo que uno tiene de lo que le ha dado perú pues la cola sigue por atrás esa mierda por allá lejos en el horizonte donde tengo que llegar y si no todavía no falta más o menos como media hora señores más o menos llegamos recientemente hace 5 minutos ¿verdad mamá? si 5 minutos señores este señor viene aquí miren ese flow como camina a usted tiene que levantarse todos los días así con esa autoestima con esa autoestima usted se gana enojo al mundo así que levántense acá sigamos señores segunda dosis con carnet a la mano segunda dosis con carnet a la mano para la gente que tiene todo segunda dosis ya entramos por fin entramos a morir por acá por favor primera dosis primero dosis bueno nos queda ¿dónde tenemos que rellenar? ¿dónde tenemos que estar? esto y ahorita les digo que es para rellenar toda la documentación ¿ok? seguimos disculpen 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 no se aseguran la dosis ya tienen 30 y vienen por su segunda dosis hemos caminado al infinito y más allá vamos a ver que dice aquí mi gente, vamos a ver para ustedes formato de conocimiento informado para la aplicación de la vacuna contra el COVID dirigen Jereza, establecimiento de salud, nombre, apellido, edad, DNI, domicilio, teléfono, contacto visión de COVID por acá es expresión de consentimiento informado, fecha ahora no, yo tengo eso no, será solo esto señores rellenar esto así que dentro de un momento a lo que lleguemos empezamos a rellenar seguimos caminando nunca había venido a este parque ya estamos llegando la gente viene con dolor en el brazo la inyección le creo que le duele ya tenemos que llevar un loco emprendedor estamos activos y ritmos a ver qué tarjeta nos va vamos a ponerlo así porque así se graba hora de informativas sobre la vacuna una sinopan vamos a leer le aviso cualquier cosita documento que está entregando en la entrada mire esta información efecto secundario presentado por los vacunas los vacunados son muy común más del 10% dolor en el lugar donde se aplicó la inyección es normal ya Carlos se la inyectó y le dolía como 1% de 10% fiebre temporal fatiga, dolor de cabeza, diarrea enrojecimiento, hinchazón, picazón y endurecimiento en el lugar donde se aplicó la inyección es normal o sea no rascase raro salpullido en la piel en el lugar donde se aplicó la inyección náuseas, vómito, picazón en el lugar donde se aplicó la inyección dolor muscular altragía somnolencia y maridas serias no se han hecho las reacciones serias con relación a esta vacuna y hay que esperar 21 días para la segunda dosis más adelante voy a preguntar cuál vacuna están colocando la gente que ya fue vacunada la gente que ya fue vacunada se va a pedir adiós covid 16 adiós covid no nos olvidemos de lavado frecuente de manos los servicios higiénicos se encuentran a su estado de la el tipo no mande en su corazón aventura y domar y aunque todavía no puedo creer lo que encuentro me hizo comprender pues tú también llegaste este lugar donde tantas veces yo la fui a buscar y aunque no es fácil lo que voy a hacer admitiré que salga señores y hay uno hay una sola persona dios mío a poner el brazo señores le estoy diciendo a mi esposa le van a inyectar las largas uno por uno señores no por uno para quien tiene su fila tiene gente preparadita a dar su brazo a ver que está no toque del lado izquierdo ya llené la documentación no 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 el primero de mi fila vamos a ver que está dani está por allá la última la espera afuera la vacuna es sinofar la vacuna es sinofar tengo la señorita vacunarme vamos a empezar a vacunarme ya por el día de hoy ese salito no tiene ninguna condencia nada nada para nada haga su magia 0.5 mililitros ok recuerde que son dos dosis hoy primera dosis dentro de 21 días la segunda dosis ok la fecha va a estar ahí en supermero con el 100 con labio ok gracias aquí por favor por eso hay más yo soy derecho ya está gracias listo mi gente vacunado listo ya saben si se vacunaron antibióticos cosas así no se pueden vacunar si están mal tienen gripe tienen tos tampoco se pueden vacunar así que relajadito listo listo pero es una edad que uno no puede recitar para los que tienen carnet cédula pasaporte también no hay problema así que vacunado primera dosis vamos por la segunda ahora esperando que rellenen el formulario me van a indicar la vacuna que me pusieron la hora exacta la hora que debería vacunarme la segunda dosis que dentro de 21 días sinopar creo que se llama la vacuna y en ese momento estaba rellenando el formulario que me dieron y colocarás tu nombre tu cédula donde vivías y todo lo relacionado pues la letra ya no vacunado pues ya van esperando gracias 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 Ya salió, ya salió mi esposa, ya, dolió un poquito, un poquito no mucho, pero la chica tiene buena mano, porque no se sintió casi, pero te queda un poquito doliendo el brazo, pero por lo demás que va bien. A mí también, me dolió un poco, pero nada más, la chica de una de esas inyectó la jeringa, se sintió el dolor y listo ya, sinopar, la segunda dosis toca el 3 de octubre. Listo pues, no mi gente, así que vacunense, aquí en San Juan de Luis Gancho, por la estación San Jardines, listo pues, vacunetón, pon el hombro, hacktap, pon el hombro. Pongo el hombro por el Perú, ya me vacuno, señores, vacunense, nos vemos en otro episodio más, y sigue llegando gente, y sigue yéndose gente. Listo pues, nos vemos en otro episodio más, vacunense contra el COVID, adiós COVID.